Y después que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazara con destruir a Corea del Norte, si continúa con las pruebas nucleares, la embajadora de su país ante la ONU moderó el mensaje y afirmó que no quieren la guerra. Estados Unidos tiene gran resistencia y paciencia, pero si se ve obligado a defenderse a sí mismo o a sus aliados, no tendremos más opción que destruir Corea del Norte por completo. Ha dicho Trump que quiso ridiculizar al líder norcoreano Kim Jong-un llamándole «Hombre cohete». Según el presidente Trump, Kim Jong-un lleva a cabo una misión suicida para él y su régimen. Estados Unidos no renuncia a la vía diplomática, dice su embajadora en la ONU, y ayer Trump agradeció a China y a Rusia su apoyo para aprobar sanciones contra Pyongyang en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Las palabras de Trump, hablando de la posibilidad de destruir Corea del Norte, han tenido un gran impacto. Entre los aliados de Washington en la región Asia-Pacífico, Japón valora que el presidente Trump anunciara que todas las opciones están sobre la mesa. Corea del Sur resalta que las palabras del presidente estadounidense reflejan la seriedad con la que Washington afronta el asunto. La respuesta oficial de China, principal socio comercial de Corea del Norte, insiste en su voluntad de que la crisis se resuelva por medios políticos y diplomáticos. Rusia mantiene una posición similar sobre la crisis. Ayer, su ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov, agradeció el tono del discurso de Trump, defendiendo la soberanía de las naciones sin pretender imponer su estilo de vida a otros, dijo Lavrov.